Hola, ¿qué tal amigos de Damas del Deporte? Nos encontramos aquí con Krista desde el gym concreto. Hoy te presentas en un evento de lucha libre femenil. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la entrevista, la oportunidad que te están brindando. Yo me encuentro muy feliz, muy contenta y sobre todo nerviosa de ya querer estar aquí arriba, de subir y de mostrar quién manda. ¿Cómo catalogas en este caso a tus rivales? ¿Abres una lucha inicial con este público que se da cita? ¿Cuál es tu sentir sobre esto? La verdad, yo espero mucho de esta batalla. Voy en compañera de Deina, para Zaireli y para Marianne de France. Como te digo, nosotros venimos a demostrar quién manda y no por ser una primera lucha significa que vamos a dar más la lucha. Al contrario, venimos a entregarnos, a dar el 100% y a que la gente bonita que subió cita ese día disfrute. Por último, ¿qué mensaje mandas a toda la afición que se da cita hoy? Y en este caso, que todos los aficionados que te apoyan, que han estado desde un inicio en tu carrera. Pues yo les agradezco mucho, la verdad, porque gracias a ellos es lo que poco a poco me he ido formando. De antemano les digo, no me dejen de seguir, no me pierdan la pista, porque ya he demostrado mucho, que vengo con muchas ganas de hambre y de triunfo y vamos por más. Por último, muchísimas gracias y puedes mandar un saludo al canal Tamas del Deporte, que es un proyecto sobre lucha libre femenil. Claro que sí, quiero mandar un gran saludo a nuestros amigos de Damas del Deporte y a todos los que nos ven a través de sus pantallas. Les mando un fuerte abrazo y no olviden seguir sus páginas. Muchas gracias.